Bueno, pues yo tengo tres palabras para resumir lo que siento. Una de ellas es ilusión. Estoy muy ilusionado por participar en este proyecto. Un proyecto que está guardado y está mimado por muchos aficionados. Otra palabra que se me viene rápidamente a la cabeza es responsabilidad. Representar a un club como este, independientemente de la categoría en la que esté, es toda una responsabilidad. Y, por supuesto, no podemos olvidar la palabra humildad. Estamos en una categoría que tenemos que abandonar y que no lo vamos a hacer si no somos humildes desde el primero hasta el último. Evidentemente, me marco un objetivo claro que es subir de categoría. Tenemos que subir de categoría porque parece incluso absurdo decirlo que no nos merecemos estar aquí. Pero, principalmente, me marco objetivos a corto plazo. Necesitamos hacer un equipo, necesitamos crear un equipo. Estamos hablando de un equipo de fútbol, de gente que lleve la misma línea de actuación, la misma línea de trabajo. Y, entonces, son objetivos que se marcan a corto plazo. Evidentemente, el principal y el que está ahí a lo lejos y que lo vamos a alcanzar seguro es el de ascenso de categoría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!